de unos inhibidores de síntesis de pared bacteriana, en este caso los carvapenems. Mi nombre es Teoro Perejerdel y voy a darles un repaso sobre este tema, algo bastante breve, pero que espero que les sea de utilidad. En relación a los fármacos inhibidores de la síntesis de pared bacteriana tenemos varios tipos. Tenemos las penicilinas que pueden ser penicilinas naturales, aminopenicilinas o antiseudomónicas o resistencias a penicilasa. Tenemos las cefalosporinas que se clasifican en primera a cuarta generación. Tenemos los inhibidores de beta-lactamasa que se usan en conjunto con penicilinas, en especial las aminopenicilinas y algunas antiseudomónicas. Y por último tenemos los lactámicos beta donde vamos a evaluar en este momento el carvapenems. Los carvapenems son antibióticos que surgen posterior a la necesidad de buscar otros inhibidores de la síntesis de péctido glucano, en vista que había aparición de mucha resistencia con los otros grupos farmacológicos. Son fármacos de amplio espectro y que se producen, son antibióticos porque se producen a partir del microorganismo estreptomisis catleya. Al igual que el resto de las penicilinas, tiene un anillo de tiazolidina que está unido a un anillo beta-lactamico y ese anillo beta-lactamico es el que le da la actividad biológica. La cadena lateral que vamos a revisar en este momento es lo que le va a dar la estructura con las diferentes características farmacocinéticas y lo más importante es que tienen diferentes características antimicrobianas. Como vimos previamente, contiene un anillo beta-lactamico, que es la estructura que le confiere la actividad biológica y está fusionado a un sistema pentamérico que va a definir o que va a deferir de las penicilinas porque no está saturado y porque tiene un átomo de carbono en esta posición en vez de un átomo de azufre. Este tipo de antimicrobianos posee un espectro con muchísimo más actividad en vista de este cambio y esta sustitución del átomo de azufre que está compuesto en el resto de las penicilinas a diferencia de los carvapélicos. Vamos a repasar muy brevemente cuáles son los mecanismos de acción, pero en función a la biosíntesis del péctido glucano. Recordemos que la síntesis del péctido glucano tiene varias fases, una fase citoplasmática donde se sintetizan las unidades estructurales luego pasan al bactoprenol, se expresan y difunden en la membrana y pasan a la parte externa donde se polimerizan y luego la unidad básica que se encuentra en el bactoprenol se transfiere a un punto de crecimiento de esta proteína que se va a expresar en lo que es la membrana bacteriana. Posteriormente hay una fase donde el polímero lineal se sintetiza y se forman los enlaces cruzados y eso le va a dar una estructura tanto bi- como tridimensional. Esto está regulado por unas enzimas catalizadoras que son las transpectidasas y las carboxypectidasas. Esta es la parte clave de los beta-lactámicos porque la inhibición de la síntesis de pared ocurre en esta formación de enlaces cruzados de cadenas bilaterales y esto lo hace mediante unos pasos que vamos a ver en este momento. Al igual que el resto de las penicilinas, los beta-lactámicos incluyendo los carbapenens tienen que unirse a las proteínas fijadoras de penicilina que son las PVP específicas. Luego esto va a inhibir la síntesis de pared al bloquear la transpectidación de los peptidoglucanos que es esa fase 4 donde se forman los enlaces cruzados y las cadenas laterales y a su vez la unión de proteínas fijadoras de penicilina va a producir activación de enzimas autolíticas en la pared celular bacteriana. La actividad antibacteriana también está dado por el peso molecular, el tamaño de este fármaco y la configuración que defiere el resto de los beta-lactámicos en vista de esta sustitución y el no estar saturada. Esto también le va a conferir un buen efecto post-antibiótico que no tiene la otra mayoría de los beta-lactámicos. Ahora bien, ¿cuál es la actividad antimicrobiana? Hemos hablado que es de amplio espectro. Tiene una amplia actividad antimicrobiana con taerobios y anaerobios, estreptococos, incluidos estreptococos neumonios resistentes a penicilina, espacilina, enterococos, estafilococos, incluyendo las cepas productoras de penicilasa. Los estafilococos resistentes a meticilina tienen una sensibilidad variable y evidentemente hay que tener un cultivo y antibiótico de por medio para poder entender si este es el fármaco que necesitamos para este tipo de infección. Existen algunas cepas enterobacterias que pueden producir una KPC, que son carbapenazas, y eso le confiere una resistencia, pero la mayoría de los beta-lactamazas de espectro expandido son incapaces de conferir o de dar esa resistencia a los carbapénicos, pero tener en cuenta que las entrobacterias pueden producir algunas KPC que pueden darle mecanismos de resistencia. La pseudomonia y la cinetobacter son sensibles y los anaerobios, incluyendo bacterias de fragilis, son altamente susceptibles. Ahora bien, vamos a ver fármaco por fármaco. El primero, que fue el primero a sintetizarse, es, en sintetizarse, fue el imipenen. El imipenen tiene una característica bien relevante, es que se debe combinar con silastina, o inicialmente se combinaba con silastina, porque este fármaco es inhibido y es degradado por una dipeptidasa en los túbulos renales, y eso va a producir que tenga una rápida excreción. Por tanto, la silastina lo que hacía era inhibir la degradación que produce esta enzima en los túbulos renales, y por tanto, aumentar su vida media. Otra característica importante es que el imipenen es muy resistente a la hidrólisis por parte de la mayoría de las beta-lactamasas, y eso es la que le confiere mayor actividad antimicrobiana del grupo. Él es muy resistente a la hidrólisis de la mayoría de las beta-lactamasas. También tiene un cambio configuracional, no es tan relevante, pero vamos a hacer una acotación sobre esto. Y es que este, a diferencia de los otros beta-lactamicos, es un hidroxietil trans. O sea, tiene una posición trans que lo que va a hacer es darle esa característica en su mecanismo de acción. Aquí vamos a ver la farmacocinética del imipenen, pero se parece al resto de los carbapenens. Tiene una unión a proteínas plasmáticas baja, sobre todo imipenen y meropene, y es más alta en el resto de los carbapenens. Tiene una muy buena distribución corporal, no se absorbe por vía oral, ya comentamos lo de la dipeptidasa, y que tiene que ser administrado con silastina para evitar la degradación por esta enzima, y tiene un T medio aproximadamente de una hora. Tiene una buena distribución en lo que es sistema nervioso central, en peritoneo, en tejido renal, y tiene una escasa excreción a nivel de bilis, y por tanto, el imipenen en particular, al igual que el meropenen, tiene pobre efecto sobre la flora intestinal. En relación al PKPD, estos fármacos son dependientes del tiempo, y que tienen que estar por encima de la concentración mínima inhibitoria. No son concentración dependientes, sino tiempo dependiente. Como les mencioné, tiene una característica en su estructura química, que le da un buen efecto post-antibiótico, sobre todo ante vacilos gran negativos, y el intervalo de dosificación de meropenem y de imipenen, ya vamos a revisar el meropenem, es aproximadamente de seis a ocho horas. En relación a los efectos adversos y las precauciones, todos los carvapenems deben ser ajustados en pacientes con insuficiencia renal, ajustados por clínicos de creatinina. Puede producir náuseas y vómitos en la infusión rápida endovenosa. Puede producir convulsiones, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o con antecedentes de convulsiones o con algún tipo de lesión en el sistema nervioso central. Aquel paciente que tenga alergia a otros betalactámicos puede presentar reacciones de hipersensibilidad. También puede evidenciarse aumento de las transaminazas, más o menos considerable, menos del 10%, y puede haber algunos trastornos hematológicos como leucopenia y eosinofilia, sobre todo cuando se administran por largos tiempos. Vamos con los usos clínicos de todos los carvapenes, no solamente del imipenen. Infecciones nosocomiales, siempre tratar de los carvapenes usar en combinación con otros fármacos de potencia su actividad contra granpositivos o granponegativos o anaerobios. Tratamiento empírico después de uso prolongado de antibióticos donde se evidencia resistencia, infecciones polimicrobianas graves, infecciones por pseudomonas, ojo con esto porque aunque tenga buena cobertura antiseudomónica no deberían usarse como monoterapia. Infecciones intractominales de tejidos blandos, osteomielitis y sepsis diabéticos, en referencia a las intractominales, el mejor es el ERTA-PENEM, síndrome febril en paciente neutropénico, meningoacifalitis por granos negativos, e infecciones por acinetobacter, dado su cobertura, sobre todo imipenen y meropenem. Ya vamos a ver un fármaco que no tiene cobertura para acinetobacter baumani. No deberían usarse como monoterapia, pero sí, nuestro antibiograma reporta que la sensibilidad esta y la resistencia a otros fármacos podemos usarlo como monoterapia. El meropenem no requiere la administración de silastina, ya que no es sensible a esta enzima de los tubulos renales, tiene menor probabilidad de convulsiones y tiene una actividad antimicrobiana bastante parecida, pero in vitro parece tener menos actividad contra cocos granpositivos. Sin embargo, tiene una equivalencia terapéutica con el imipenen y tiene la misma cobertura desde el punto de vista clínico. El toripenen tiene todas las características de los fármacos mencionados previamente, a diferencia de que no es degradado por la hidropectidaza renal y pareciera tener mayor actividad antiseudomónica. Esto es lo que le confiere la diferencia con imipenen y carbapenen, pero en referencia a la farmacocinética se comporta de la misma manera. En referencia al ertapenen, tiene un T medio que permite una sola dosificación diaria. Entonces, el ertapenen es la regla de la excepción de los carbapenens por dos cosas. En primer lugar, no solamente se puede administrar endovenoso, sino también se puede administrar intramuscular. Tiene un T medio que permite una dosificación cada 24 horas y la otra característica que es muy resaltante es que tiene una actividad inferior contra pseudomonas y con las especies de acinetobacter. Entonces, estas tres diferencias del ertapenen nos da la regla de la excepción. Sin embargo, tiene un buen espectro contra granpositivos, enterobacterias y anaerobios y por tanto, se prefieren infecciones intraendominales e infecciones pélvicas. Su actividad entonces, inferior a la pseudomonas, T medio que permite dosificación cada 24 horas y la vía de administración. En referencia al uso en condiciones especiales, hay que evitar el uso en embarazo, es la categoría C, igual evitar en la lactancia y como les mencioné previamente, debe ser ajustado a clínicas de creatinina y hacer constantemente los cálculos de la depuración para poder hacer los ajustes necesarios. Bueno, esto fue un breve repaso de los carvapenes. Cualquier duda o sugerencia o cualquier otro tema que quieran consultar, basitracina.gmail.com Gracias por la atención.